Bueno, una nueva exposición de los vestuarios que se utilizan en las obras de Broadway se abrió al público para el deleite de sus seguidores. Allá pueden ver los trajes más icónicos de las obras más reconocidas y por supuesto, Yelena Solano se coló para traernos más información. Ay, Yelena. Adelante, Yelena. Hello. Buenas tardes, saludos a ustedes chicos, así es, atención a los amantes de Broadway. Ahora hay una nueva manera de apreciar bien directo, muy de cerca, los atuendos que se ponen la mayoría de esos actores en los shows de Broadway en la ciudad de Nueva York. Veamos. Este es el Museo Showstopper, donde puedes encontrar una espectacular exhibición de los vestuarios de los shows de Broadway. Aquí se pueden ver de cerca los detalles de más de 100 increíbles atuendos, todos elaborados por artistas del diseño y la confección, como Hochi Asiático, quien ha pintado telas de afamadas obras teatrales, como The Golden Child. Es una cantidad enorme de gente que trabaja en Broadway, que usualmente el público no conoce, el público desconoce, el público ve una obra de teatro, pero hay toda una estructura detrás de lo que es esa maña de Broadway. En esta exhibición se pueden apreciar los pequeños detalles de costura, encajes y accesorios que hacen de estos vestidos verdaderas obras de arte. Por ejemplo, en el caso de Hamilton, que es uno de los shows más populares que ha sucedido en la historia de Broadway, es espectacular la reacción de la gente cuando ve de cerca el vestuario, porque en el teatro, con la distancia, tú no ves todo el detalle que hay y toda la delicadeza que existe en la construcción del vestuario. Aquí hay muchas cosas, por ejemplo, de Lion King, de Frozen, el fantasma de la ópera. Realmente es una muestra muy diversa. ¿Y si alguien quiere comprar uno de esos vestidos? No, 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 para nada. ¿Cómo cuánto cuesta un vestido de eso? Estamos hablando de miles de dólares. Estamos hablando de 10 mil, 20 mil dólares un vestido, es fácil. Esta exhibición es todo un tour detrás de bastidores, donde puedes apreciar el trabajo de creación de los trajes y vestidos de los musicales más célebres de Broadway. Yo fui a ver la obra de Lion King y para mí todo era de madera, pero es fibra de vidrio. Pero a muchos shows de Broadway utilizan una tecnología tremenda y este museo es increíble. ¿Cómo nosotros podemos palpar lo que ellos utilizan? Sinceramente necesitamos más museos así en la ciudad de Nueva York, donde uno puede apreciar la textura de todas esas telas hermosas. Muy cerca de aquí, en este edificio, ya se está construyendo el Museo de la Historia de Broadway, que abrirá sus puertas en abril del próximo año. Nosotros los latinos cada día estamos más pegados, no solamente en los shows de Broadway, pero también en la parte de atrás, como es el caso de Hochi, que es diseñador, es pintor y es dominicano, poniendo en alto nuestra bandera. Eso es todo, mi parte de regreso con ustedes a los estudios. ¡Gracias!